Cuando camino por la calle y del brazo yo te llevo Me vuelves loco Y cuando uso el sonido de tu risa que me da tanta alegría Me vuelves loco Me vuelves loco Cuando empiezo a ver que el día se comienza a despedir Porque al llegar a nuestro cuarto La de cosas tan hermosas que comienzas a decir Me vuelves loco Cuando me pides por favor Que nuestra lámpara se apague Me vuelves loco Cuando transmites el calor que hay en tus manos No son las mías que te espero Me vuelves loco Y cuando siento que tus brazos aprisionan mis espaldas Desaparecen las palabras Solo se oyen mil suspiros Me vuelves loco No se evitarlo Ni remediarlo Me vuelves loco Cuando me pides por favor Cuando te pides por favor que nuestra lámpara se apague Me vuelves loco Me vuelves loco Cuando transmites el calor Desaparecen las palabras Desaparecen las palabras Solo se oyen mil suspiros No se evitarlo Sin remediarlo Te vuelves loco No se evitarlo Y cuando siento que tus brazos aprisionan mis espaldas Desaparecen las palabras Solo se oyen mil suspiros No se evitarlo Sin remediarlo Te vuelves loco No se evitarlo Sin remediarlo Te vuelves loco